El Máster en Psicología de la Educación es un proyecto conjunto de investigadores y de profesionales vinculados a cuatro universidades. Se orienta a la formación en tres líneas diferenciadas. Por un lado, profesionales que quieren participar en el diseño de actividades educativas, en la evaluación de procesos, en el asesoramiento de otros profesionales del campo de la educación y en la orientación. Una segunda línea es la de investigadores que pretenden analizar, investigar sobre procesos educativos en la construcción, la confección de una trayectoria académica ligada al doctorado. Y, en tercer lugar, a profesionales que quieren trabajar en el ámbito de la orientación en secundaria, para lo cual este Máster crea un espacio de habilitación. Aunque son tres perfiles diferentes, se comparte una gran parte de los procedimientos, de las estrategias y de los contenidos de este Máster. De manera que todos los profesionales acaban teniendo también competencias para investigar, para realizar estudios. Y los investigadores construyen competencias para la intervención y para entender el mundo real de la intervención. Al finalizar el curso, se mantiene una vinculación a través de una comunidad, una comunidad con una base en una plataforma virtual, que mantiene los contactos y que mantiene la relación en este ámbito de profesionales y de investigadores en el campo de la psicología de la educación. Gracias. Gracias. Gracias.